A raíz de la ejecución del proyecto de agua potable en el casco urbano del municipio de San José de Bocay, departamento de Ginotega, ejecutado por Ongagua, se identificó la necesidad de la planificación y la gestión de la microcuenca La Camaleona. Ahí se localizan las comunidades La Camaleona, Los Ángeles, Los Molejones y La Paz de Bocay. Un diagnóstico realizado por el organismo Ongagua con presencia en el municipio reveló que en estas cuatro comunidades no había organización comunitaria alguna y que las estructuras de participación ciudadana eran débiles. Por eso se gestionan recursos a través de la Unión Europea para desarrollar el proyecto, promoción del ejercicio de derechos económicos y participación ciudadana de mujeres y jóvenes rurales. Hay estructuras de participación ciudadana que en este caso son las juntas comunitarias de obras y progreso, pero igual estaban funcionando muy muy débilmente y tenían como referente nada más a una persona de la estructura que era en este caso el auxiliar de alcalde. También se identifica que en estas estructuras no participan mujeres y jóvenes, entonces pues hay una necesidad de que se promueva esa participación de las mujeres y hombres jóvenes. En el periodo de dos años de ejecución del proyecto se logró organizar a 189 mujeres y jóvenes en cinco organizaciones en las comunidades. Nosotros los empezamos organizando en el mes de febrero en el año 2014. Iniciamos haciendo asamblea cada ocho días. De ahí se conformaron las juntas directivas de mujeres donde participamos cinco miembras. Cada quien estamos desempeñando el cargo conforme lo establece. De ahí de esas mismas, de esas mismas cinco mujeres que estábamos organizadas en las directivas, salió lo que era el FENJO, que es la Comisión Económica. Estamos participando ahí. Bueno y también después que ya se dio ese proceso, ya empezamos a ingresar a las escuelas de libreza. Como parte de su organización, mujeres y hombres jóvenes participaron en diferentes procesos de formación. Esto les llevó a reconocerse como personas sujetas de derecho, alcanzando logros significativos para sus comunidades, como la construcción de una agenda y la incidencia para que el gobierno municipal de Bocay realizara por primera vez un cabildo especial de mujeres y jóvenes. Hubo más gente cuando se hizo este cabildo de mujeres y jóvenes fue asombroso que la gente se quedaron aún en la misma municipalidad cuando vieron la presencia de solamente cuatro comunidades casi lo más y algunas personas que se invitaron a través de la radio y eso estuvo excelente. Hubo un buen mar de gente en ese cabildo y fue una expresión grande ante la alcaldía y ante nosotros los sentimos orgullosos como jóvenes a lograr ese cabildo municipal para mujeres y jóvenes. El Consejo Municipal unánimemente decidió darle la oportunidad a las mujeres y jóvenes en base a su demanda para que se les pudiera brindar esos espacios en la celebración del cabildo de mujeres y jóvenes, que inclusive dentro de sus peticiones que ellas y ellos hacían, es que para este próximo año, si Dios lo permite, nosotros tratemos de reglamentar esa celebración del cabildo de mujeres y jóvenes en celebración del 15 de octubre de la mujer rural a nivel nacional. Para contribuir a reducir la brecha de desigualdad en el acceso y control de los recursos productivos entre hombres y mujeres, durante este proyecto también se potenció el empoderamiento económico de mujeres y hombres jóvenes y fue a través de juntas directivas en las comunidades que se dispuso de un fondo semilla, el cual ha permitido financiar a 130 personas en actividades generadoras de ingresos. De estas, el 83% son mujeres. En el principio iniciamos con un monto de 126.250 Córdoba y iniciamos con ese monto a apoyarle a 26 personas, 21 mujeres y 5 varones. El fondo más se dirigió pues lo que fue el rubro de café, rubro de cultivo de cerdo, este, crianza de aves también, este, y lo que fue grano básico como frijoles, maíz, siembra de esos productos. El fondo semilla destinado para apoyar iniciativas económicas de mujeres y hombres jóvenes es administrado por una comisión en cada comunidad, además de una comisión coordinadora. Ellos tienen sus propios procedimientos de gestión del fondo y evaluación interna. En la evaluación nosotros la hacemos cruzada. Una comunidad llega de nosotros y nosotros vamos a otra. Y nosotros evaluamos, este, que todita, los papeles, los que la solicitud, el plan de pago, los recibos tengan la firma de la cajera, del presidente y de la tesorera. Con una firma que nosotros no le hallemos a alguien de esas personas, entonces nosotros le ponemos un cero, como que está perdiendo averaje que la comunidad y después evaluamos las garantías. El proyecto apoyó también emprendimientos económicos, con el objetivo de promover el autoempleo y además generar otros empleos en el municipio. En la comunidad Molejones Arriba, doña Luz Marina decidió fortalecer su negocio de panadería. Mientras que en el casco urbano de Bocay, la joven Xochitl Villarreina optó por innovar con una pastelería. El negocio me ha ido bien, porque por mi ganancia, pues que la ganancia que me queda por arroba son 300 córdobos. Me horno dos arrobas en la semana, entonces me quedan 600 de ganancias. Todos los de alrededor de la comunidad me compran el hornado a mí. Tres veces a la semana ahorro. Hago pan de maíz, harina, pico, tortas, galletas y rosca. Y del de maíz hago hojaldras, rosquillas, empanadas y panelas. Hemos mejorado, porque yo me he ayudado con la ganancia, yo me ayudo, porque después de eso, de hacer un lado a la ganancia, yo hago enchiladas, nacatamales y vendo. Con el producto que estamos elaborando se lo repartimos a varias pulperías y misceláneas. Por todo tenemos entre 6 a 8 personas que nos agarran para revender, aparte de las que tenemos aquí. Y la misma gente que es por los encargos. Hemos puesto publicidad aquí en la casa. Allá arriba hay dos puestos donde tenemos banner, igualmente por el centro de salud y en la salida aquí a Matagalpa tenemos también publicidad. Hemos puesto viñetas en la radio. Y en cada actividad que tenemos aquí en la casa también nos damos la publicidad mediante los sonidos que tienen nuestros primos y eventos que ellos hacen, diferentes eventos. Y pues gracias a Dios nos ha ido muy bien y seguimos aquí trabajando. Siendo que las cuatro comunidades de intervención del proyecto se ubican en el área de recarga de los acuíferos de la microcuenca La Camaleona, que es una zona de amortiguamiento del área protegida de la reserva de la biosfera Bozaguás, se contribuyó al desarrollo de capacidades productivas a través de escuelas de campo enfocadas a rubros de interés del territorio. Las experiencias mías de lo que yo tengo de estar estudiando escuelas de campo han sido que tal vez estos trabajos así, las curvas a niveles, nosotros no entendíamos para nada. Por lo menos ya hoy sí ya tenemos ideas de eso porque ya podemos sembrar las curvas a nivel que nos van a ayudar para retener el suelo. Y otra de las cosas que también podemos tener diferentes variedades, por lo menos alguna parte ya puede ser de café, de maíz, de frijoles, arroz, todo lo que cultivamos aquí. Y la idea es buscar cómo promover arreglos productivos dentro de la finca y la implementación de prácticas sostenibles de finca. En este caso estamos promoviendo las curvas a nivel para establecer barreras vivas. Estamos viendo lo que son las barreras, las cercas vivas, obras de conservación de suelo, forma de dique, ver si podemos hacer alguna parte de captación de agua. El conocimiento adquirido en las escuelas de campo fueron replicadas a productores de la zona, quienes realizaron mejoras ambientales y productivas como parte de la implementación de su plan de manejo sostenible de finca. Me permitió un cambio, porque antes no la tenía como la tengo y para mí me sentía alegre. Yo pues al mirar un cambio en mi finca, porque muchos cambios, porque fíjense que antes quemábamos y antes pues todo árbol, buen árbol que les podía servir a nosotros, lo dañábamos sin ningún pensamiento que más adelante les podía servir. Un ejemplo, pues nos cambio, ¿verdad? Antes araba la tierra de arriba hacia abajo y la agua se llevaba pues la tierra y ahora no ya los enseñaron cómo hacer curvas niveles y eso a nosotros, a mí me ha alegrado mucho, pues yo me siento alegre por esto. Otra de las desventajas que teníamos, que el café lo sembrábamos así, guiando arriba o guiando abajo y una desventaja pues que no le daban ningún resultado. Ahora ya es diferente, ¿verdad? Ya trabajamos con mejores métodos, más fácil. Al hacer el ordenamiento de finca hallamos la necesidad, ¿verdad? De cómo las aguas mieles pudiéramos, ¿verdad? Ya no contaminar las aguas, sino que porque en otro tiempo, verdad, las despulpas las hacíamos en partes que iban hacia las quebradas, allí iba la agua y despulpábamos con agua, más ahora, ¿verdad? Hemos mejorado un poco el sistema, ¿verdad? Porque ahora despulpamos en seco, no ocupamos agua, sino que despulpamos en seco y, bueno, miramos, ¿verdad? Todo esto que se ha hecho, ¿verdad? Es un beneficio, ¿verdad? De que hubo, miramos la necesidad, ¿verdad? Para, nos apoyó el proyecto para poder nosotros mejorar, ¿verdad? Este sistema de saneamiento de aguas mieles. El proyecto solamente les ha aportado con la construcción de un fermentador y toda la tubería, pues hasta la fosa de infiltración y un pulpero, pues. En el pulpero lo que se le hemos recomendado es que le den manejo a la pulpa de café, incorporándole calo, ceniza, para posteriormente ir a depositarlo al cultivo a través de café, que le sirve como agua inorgánica a ellos. Entonces, y todo el proceso pues hasta llegar a captar las aguas mieles en las diferentes fosas de infiltración. Con el modelo de intervención de Hongagua, durante la vida de este proyecto, en la parte organizativa, la participación de mujeres y jóvenes en las juntas comunitarias pasó de un 3 a un 43%. Otro impacto importante es el fortalecimiento de capacidades productivas, principalmente en nuevos conocimientos. Un total de 148 mujeres y hombres jóvenes participaron en cuatro escuelas de campo. En la parte económica se dispuso de un fondo de 800 mil córdobas para la implementación de iniciativas generadoras de ingresos de 117 mujeres y 23 hombres jóvenes. En total, unas 205 mujeres y jóvenes fueron partícipes de un proceso de cambio en el ejercicio de ciudadanía y de sus derechos económicos. En total, unas 205 mujeres y mujeres fueron partícipes de un proceso de cambio en el ejercicio de que hay en la parte inicial. En total, unas 205 mujeres y mujeres fueron partícipes de un proceso de cambio en el ejercicio de y mujeres. Las 4 unidades fueron partícipes de un proceso de cambio, como un proceso de cambio y diversidad, las 106 mujeres y mujeres fueron partícipes de un proceso de cambio en el proceso. Fueron de una nueva división artística. Las 4 unidades deicide-cuadupunia que fueron partícipes de un proceso de cambio en el ejercicio,